¿Esto es un perro? ¡Supere, supere, supere! ¡Ah! 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 ¡Qué bien de agua! ¡Qué desastre más grande! ¡Hila, ven! ¡Ven aquí! ¡Esto es un desastre! ¡Se lo ha llevado tú! ¡Dos palmos ahí de barro por lo menos por todo sitio! We are now going to visit Balcikas shelter. Balcikas is a village that was very badly affected by the floods. And the shelter there is a tiny, tiny shelter run by a couple was also completely wiped out. This shelter, it was especially tragic because they lost some of their animals. They drowned, they swam for hours. But in the end they couldn't swim anymore. So we are going to visit this shelter. We are going to see what they need. And we are going to deliver them one ton of food. A thousand kilos. That's a lot. A lot. And then we see if we can help them. Let's see if they need us. We are on the route. Plays. Let's walk. Manjame the position and reach here. Let's go! Let's run! Let's run! ¡Corre, corre! ¡Joder! ¡Es un perro! ¡Supere, supere, supere! ¡Supere, supere, supere! ¡Ale, ale! ¡Shh... Tiene caca en el culo de nudos que lleva en el celo. Me ha enganchado, ¿eh? Te voy a morder. ¿Te voy a morder? Sí, sí, sí. Hostia, pensaba que no te había llegado. Sí, sí, joder. Tiene dientes, tiene dientes. ¿Te puede pegar algo con eso? Claro. Nos llevamos jaula. Me voy a cargar ahí pegado, ¿eh? Hostia. Nos llevamos jaula, nos llevamos jaula. Ah, sí. Esta pega buena carrera también, ¿eh? Es muy buenico. ¡Hola! Ay, cuidado. A ver si está más tranquilo, pero no lo tanto. Muy bien. ¿Te duele? Sí. Pues... Nos hemos encontrado al frente nuestra, por la carretera. Hemos parado, intentado cogerlo, pero ha salido corriendo por los terrenos, por los bancales, y ha sido una persecución prácticamente entre cuatro personas ahí detrás de él corriendo, hasta que me ha enganchado y me ha mordido. Estaba muy nervioso, y ahora se está tranquilizando un poco. Mira, ya lo tengo suelto, ya no me hace nada. Lleva tiempo ahí anudado el pelo. Toda la caca ahí. Mucho barro lleva. Me ha mordido. Es de raza. Puede ser que estoy perdido. Pues hasta llevo un lector aquí. Nada. No lleva microchip. No. Ya está más calmado, eh. Bueno, el agua ha bajado por todo esto, lleno. Ahora, vamos. Música 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 El agua ha llegado por aquí, y por aquí, tiró los perros para afuera con una escalera que hay dentro. Y teníamos aquí un huerto y árboles, esto lo ha arramblado todo, el agua se lo llevó todo, si te fijas ahí, madre mía, madre mía, la tubería que nos suministraba el agua allí, puede estar por aquí, ahí ha terminado, pues esto estaba por aquí, de arena, de tierra, se la ha llevado toda, todo eso lo ha llevado, madre mía. El nombre es Ginés, es el co-founder de este rescate, es un rescate muy pequeño en un pequeño pueblo, en una pequeña región de Murcia. Y el lugar fue completamente eliminado la semana pasada, fue uno de los accidentes más trágicos que ocurrió aquí. Hubo unos papeles que murieron, se murieron, fue terrible. Bueno, había alerta roja y creíamos que aquí nunca iba a subir el nivel del agua, tanto como pasó. Pasaba alguna vez una rambla muy cercana, pero nunca subió nada, aquí nunca llegó a entrar el agua. Pero ese día, llovieron 250 litros, todo lo que caía, más lo que venía por la rambla, llegó a subir el nivel, pues, casi la cintura. Teníamos... Está aquí subiendo. El chico que se encarga de este refugio, cuando entró, pues encontró los perros que solemos tener fuera, que estaban nadando. Estaban nadando, empezó a abrir jaublas, bueno, jaublas, habitaciones, y en una de los cachorros, pues, habían tres que se habían muerto. Y intentó salvar todos los que pudo. Con un agujero que se había roto ahí en el techo, lo echaba al hombro, él solo, con una escalera, lo echó hacia el otro lado de la pared. Y iban cayendo al agua. Al día siguiente vinimos todos, todo hecho en barro, barrozal, por todos sitios. Estuvimos quitando barro, durante una semana y media hemos estado quitando barro. Una semana y media. Sí. Voluntarios han venido de muchos sitios, han venido de Madrid, de Valladolid, y ya no había manera de quitar tanto barro. Entonces, tuvimos que quitar lo que teníamos, contra puerta que teníamos, para que entrara una excavadora y poder echar mano... Entrar una excavadora. Sí. Tengo que entrar en maquinaria pesada. ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! Entonces, ¿cómo ha sido la reacción de la gente en la ciudad? ¿Alguien ha venido y ayudado después de haber donado? Hemos tenido algunos voluntarios y, económicamente, la gente lo que ha podido. Pero mira cómo está el duro. El agua se ha llevado todo lo que teníamos. Ha roto las casetas, donde dormían los perros. Ya no tenemos camas, no tenemos mantas. Ahora han donado algunas mantas y han donado cosillas. Casetas, de momento, todavía no. ¿Tenéis agua ahora mismo? Ahora todavía no hemos podido restablecer el agua. Se lo llevó todo... No hay agua. Se lo llevó todo. Se lo llevó todo. Las tuberías... Ya no tenemos. There is no water. Nada. There is no water supply. ¿Os han dicho cuándo lo van a restablecer? ¿Se ha dicho algo? Eso lo tenemos que restablecer nosotros. ¿Vosotros? Claro, aquí no tenemos ayuda de fontanero, ni de bañil, ni nada. ¿Ni el pueblo, ni el ayuntamiento va a venir a hacer esto? Nada. Nada. Es una zona catastrófica pero si no hay seguro y si no hay tantas inundaciones por todos sitios que se pidió ayuda al 112, muchas llamadas hicimos al 112 para que intentaran rescatar los animales y el teléfono comunicaba continuamente, nadie podía venir porque estaban rescatando personas y los perros o los gatos o los animales siempre es secundario. Así que estos últimos días hemos visto muchas personas ayudando a los animales y realmente se involucran. Pero obviamente la sociedad aún no está lista. Es falta mucha mentalización todavía para esto. ¿Electricidad? ¿Tampoco tenéis? No. Tenemos un grupo electrógeno pequeño y si es mejor también. Si ha roto. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo comenzamos a construir todo esto? Pues primero restablecer el agua y la luz para poder darle agua a los perros. La luz para venir por la noche porque ahora oscurece más temprano. Deberíamos de arreglar el suelo para cuando vuelva a suceder, poder limpiar fácil y que salga el barro por la puerta. Ha roto las puertas metálicas, ha roto muros, se están pudriendo los ladrillos y se caen. No sé, el techo también está todo podrido. Las puertas de las jaulas se han roto, se han descolgado. No podemos tener perros aquí. ¿Dónde están los perros ahora? ¿Cuántos hay aquí? Ahora mismo tenemos unos 5 perros. Sí. Porque las casas de acogida no podían tenerlos más tiempo. Los otros perros siguen... Habéis tenido casas de acogida pero muy limitado el tiempo. Sí, la gente nos decía este fin de semana de la lluvia y ya lo han aguantado. Otros lo están aguantando todavía. Pero los demás han venido ayer y hoy. Están llegando ahora. Es terrible. Y ver este lugar como este y ver todos los animales. Se camina súper bien. Es una tierra ideal, obediente, buenísima. Yo estoy bien, te quiera la chinga. Que niña. No me pasa nada, pero no de forma niña. Te quiera la chinga. Qué bien, además con un nombrazo, súper. Es muy buena. Super obediente y además de cachorrita. Qué tiempo tiene ella? Pues Kelly no llegará al año. Ay que buena. ¿Qué pasa? ¿Esos perros ya no se adoptan? ¿Por qué? Por el problema que tienen en la cabeza. ¿Pero qué dices? Pues nosotros adoptamos perros con tres patas, con dos patas, con una pata, sin patas. ¿Qué pasa con estos perros? Cuéntame la historia. Él se lo atropelló en un coche, le rompió una pata y le tuvimos que poner una placa. Y ahora corre bien y anda bien, está bien, perfectamente. Y el día que tuvimos que desalojar se lo llevó a una casa de acogida y se le escapó. Justo al día siguiente se le escapó y todos los que estábamos aquí limpiando tuvimos que irnos a buscarlo. Y unas seis horas después o siete horas después nos llamó otra protectora porque hicimos muchas publicaciones. Nos llamó otra protectora que lo tenían pero no podían tocarlo, no se dejaba atrapar. Tuvimos que ir corriendo y al final apareció, apareció y aquí está, no se encontrará. ¿Y si llueve o no se meten ahí? Si llueve se meten ahí, pero lo que pasó es que como llueven tantos litros al subir el nivel de la lluvia, más la que entraba por la puerta, no llegaron. No llegamos a tiempo, no llegamos a tiempo. ¡Joder! ¡Estamos nadando! Entonces, aquí es donde los papeles murieron. ¿Cuántos de ellos murieron en este lugar? Eran cinco, en realidad era una camada de doce, pero fueron saliendo y quedaban cinco y tres murieron. Y dos albanos nadando, estuvieron unas tres horas nadando, hasta que pudimos entrar. ¡Qué horror! Vemos que os tengo que dar una cosa. ¡Vamos, tengo algo que les daré! Así que ahora tenemos la entrega. 1.000 kilos, una tona de comida. ¡Aquí está! ¡Dios! ¡Estupendo agua! ¡Genial, genial! ¡Vamos, se van a poner loco! ¡Loco me contento! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Muchísimas gracias! ¡La comida! ¡No, tío, os lo dije! ¡Gracias! ¡Pas! ¡Pas! ¡No! ¡No eso! ¡No, dejo! ¡No eso ! ¡No, dejo! ¡Pasialla! ¡No, dejo! ¡Pas marks! ¡No, dejo presgeht! ¡ gerçek! ¡Gracias! ¡No hay palabras! Todo va bien, nos preocupes. Mucho ánimo. Seguir a seguir, porque soy maravillosa y soy estupendo, de verdad. Tener un corazón grandísimo. ¡Chao! En mi vida, como rescuador, nunca he visto algo así. Tanto desolación. Tanto falta de ayuda. Es increíble, realmente. Es muy emocionante. Es muy emocionante. Necesitamos mejorar las condiciones de vida en estos animales. Ellos no pueden vivir así, solo porque ha habido flood. Estas personas son buenas. Pero no pueden salir de estos animales. ¡Los ayuden, por favor! ¡Los ayuden! ¡Los ayuden! Hoy, han recibido un tono de food. 1,000 kilos de food. Lo que van a tener durante un tiempo. Pero necesitan ayuda. ¡Los ayuden! ¡Los ayuden! ¡Los ayuden! ¡Aplausos! ¡Aplausos! I guess I made it, so I'll be sent to them, directly. Wow. Wow, peace out.